Música Te traje pa' acá baby Mira que linda, mira Mira esa mujer preciosa Mira, mira, pero estoy poniendo en el piso De Lupi, que fue mami Que fue esa mujer tan hermosa Es la mujer de este mundo Que venga, siéntate conmigo aquí Siéntate conmigo aquí, que mira, estoy aquí Mira, estamos que es donde En our treehouse Ah Ahí mira ahí, en ese cuarto ahí I love this house ¿Sabes por qué a veces venimos pa' acá, pa' esta casa? ¿Por qué? Porque ahí era ahí Que ahí fue que Firulay Fue concebida Oh my God, it's so beautiful, this woman Oh my God, estoy enamorado Estoy enamorado de la que Come y se ensucia la barriga Sexy Come on Sexy Sexy? Oh no No strong, sexy No strong, sexy Se ve buena No sé si me pierde la cola Pero Está chimba champanizada Pero parece una chimba La chimba pantalones Está buena pa' jugar con Chimba, estoy en un parche tan chimba Me costó así un así de lado Que es esta belleza Estoy por aquí en un momento de concentración conmigo mismo Si se dice así Señor psicólogo Marchado por acá Saludándolos Con el mono atrás Parcio, así es que necesito yo la gramita por la cancha de la casa Y si, que tapetico hermano Garzo, tirame un centro Garzo Estaba aquí haciendo una Mangaterapia Y es, como se diga Garzo, es que el colchón de mi habitación está muy blandito, perro No, no, no Me tiene con un dolor de espalda ¿Qué le digo, pues? Ay, perro, me está saliendo en toda la historia Gracias, pues, huevo Ay, parce, que relajo Ah, que chimba Usted ya solamente habla inglés porque lleva un día en la usa Vamos a hacerlo, ¿cómo lo diría? Yes, I do Hola, bebé Hi, baby ¿Solo habla inglés ya? Solo, no más Yes ¿Qué le digo, pues, huevo? No, 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 no Shu, pues, huevo Lo ves Partners Tu Te Llegaron los pisos. Llegaron los pisos, ñe ñe. Ay, Dios. Los pisos son muy chingos. Si me los puedo poner hasta para un show. No. Ush. Mami, ¿qué tú quieres? U-S-L-L. Federico. Como le encanta. Federico. Como le encanta. Que duro. Oh, shit. Don Joel. Mi rem no está loca. No, Javi. Joel. Yes. Ja, ja, ja. ¿Qué? Ja, ja, ja. Son Joel y Randy. Llegaron las bestias puñetas. Se acabó el juego, papá. Alfa. Allá. 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 Está buscando el alfa, coño. Gros de la barba. Allá. 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 sudah go. No, no, no. No, no lo han esperado. No, no, no. No, no lo han esperado. Sí, Baila, los veo Duro Oh shit Son yo wey J-O-W-U-S-W-L Yo wey Mami que tu quieres Y-O-W-U-S-W-L Black Black what up Sí, sí, sí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡¿Lucas es eso?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, 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 no. 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 No, no, no.